¿Conoces vos a Romina? Y yo a Romina la conozco hace cinco años. ¿Cinco años de la facultad? Sí, sí, de la facultad de veterinaria. ¿En qué te basás para decir que es una zorra? Y la verdad que yo no creo nada que sea virgen. Para nada es virgen. Yo no creo eso. Y aparte no tiene nada de malo. ¿Pero no le crees por ideología o no la crees porque tenés bases o pruebas? Tengo pruebas porque a mí me llegaron videos del viaje de Córdoba. ¿Qué videos? ¿Cómo videos de Córdoba? ¿Cómo te crees que no quise ir a Córdoba? Sí, yo también tenía que ir a Córdoba. Pero yo no fui por eso porque iba a ser todo joda. Y yo no iba a ir a una joda. Yo quería estudiar. Por eso. Pero entonces... Y a mí me llegaron videos que yo le mostré a Facundo. ¿Videos que le mostraste a Facundo? Ok. Vos no elegiste ir a Córdoba porque suponías que no se iba a estudiar, sino que ese viaje de estudios iba a ser pura joda. Exactamente y me iba a haber muchísimos chicos. Que ahora me queda clarísimo quién fue la que le llenó la cabeza a mi novio. No, yo en ningún momento le llené la cabeza. Sí, le llenaste la cabeza a mi novio, sí. Yo misma te lo presenté a mi hermano. No le hables así. Pará, ¿qué? Me la presenté. La zorra manipuladora es ella que está caliente con mi novio. ¿Qué? Por eso le llené la cabeza, sí. Sí, flaca, sí. Por eso no fuiste al viaje. No, no, no. Para hacerte la santa, no fuiste al viaje. No, no, nada que ver. Nada que ver, dale. Yo Facundo lo quiero mucho, es un divino. ¿Se nota el lenguas, flaca, las ganas que le tenés? Se nota. ¿Qué decís? Sos un asco. Vos estás enferma. El enfermo sos vos y tu hermana. No, es una degenerada. No, yo lo quiero muchísimo, lo adoro, es un divino, todo, pero... Me das asco, asco me das, flaca. Si no, no te lo hubiese presentado. Asco, asco. ¿Usaste de excusa no irte de viaje para hacerte la santa con mi novio y llenarle la cabeza? Mirá, me hallaron medios tuyos justamente estando con otros chicos. Se enojó, Romy. Muy virgen no sos, entonces. A ver, Ludmila. Esto cambia todo el panorama. Ludmila, yo quiero preguntarte varias cosas porque tratando de abrir este panorama, entraste fuerte y agresiva contra Romina, que no sé si vos tenés la razón. Es que estoy decepcionada. Estás decepcionada. ¿A vos te parece un disparate ser virgen a los 22 años? Sí, no, la verdad es que está bueno también estar en relaciones así, pero tener relaciones íntimas. Por placer. Sí, porque no está mal, no es nada malo. ¿Te parece una locura la elección de Romina elegir ser virgen a los 22 años y ir por el amor directamente? Lo veo un poco anticuado, la verdad. Lo ves anticuado. ¿Y es por eso que no le crees que es virgen? Pero porque yo ya vi videos que ella estuvo con otros chicos en Córdoba. Pero cuando vos decís que estuvo con otros tipos en Córdoba, tenés imágenes donde la viste besándose, abrazándose, apretando, ¿eh? Porque me llegaron videos de ella bailando así con un chico. Bailando, me voy con Guido. Bueno, bailando, pero pará, pará. ¿Bailando de qué forma? Digo, si uno está bailando, cachondeando, etcétera, etcétera, puede deducir que después pasaron cosas. Si estás bailando toda la noche con la misma persona y te abrazaste y estuviste jugando que esto, que lo otro, sí, le metiste los cuernos a Facundo. ¿Y por deducciones te vas a separar? No, por pensar algunas cosas como son y lo que puede suceder. Por eso, por deducciones te vas a separar. Yo te pregunto, Facundo, te veo muy sensible a dejarte llenar la cabeza. ¿En ningún momento se te ocurrió que Luzmila esté inventando todo esto porque gusta de vos? No, me parece un disparate pensar una cosa así. Entonces se lo preguntamos directo a Luzmila. Directo. Baje, Luzmila. Y hacete cargo. Se lo pregunto directamente a Luzmila. Voy al hueso. ¿Vos te querés acostar con Facundo? No. ¿Vos? No. Decime la verdad. Ustedes no son hermanos de verdad. O sea, son como hermanazos de padres completamente distintos. Entonces vos has tenido tiempo de conocer a Facundo. Sí, obvio. ¿Facundo te excita? No, no, yo a él lo quiero muchísimo. ¿Vos querés arruinarle la vida a Romina? No, para nada. Para algo, no. ¿La envidias a Romina? No. No, para nada. ¿Competís con Romina? No. Dijiste que te parecía un disparate la virginidad. Y, pero, ¿por qué? Entonces querés arruinarle a ella el derecho de llegar a un matrimonio. No la respetás, ¿te lo está diciendo aquí? Sí la respeto. ¿Por qué la respetas? Pero ella no es virgen para nada. Uy, no. Si hay pruebas, si hay videos que ella estuvo, yo por algo se lo mostré a él, porque él tiene que estar bien. Hay una diferencia entre ser virgen y calentar a otro. Vos decís que en esos videos ella está sobrepasándose con el resto de los chicos, que es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Pero ya lo está engañando de por sí. Eso no dice que no sea virgen. ¿Por qué? Perdóname, eso no te dice que no sea virgen. Ella por ahí está calentando a los chicos, lo cual quiere decir. Pero sí. Y después no lo lleva a cabo. Bueno, no estamos juzgando si está mal. Quiero saber si vos considerás que eso está mal y que de ahí te aprovechaste para que Facundo se separe de ella y te cruzas de brazo. El lenguaje del cuerpo habla. Silvia Freire. No escucho. Silvia, Silvia, te di la palabra. ¿Me están arreando o no? No, no, no. No estoy escuchando, discúlpame. Estaba, se ve que me fui a otros tiempos porque en mi época se usaba ser virgen y yo fui virgen hasta los 18 y empecé a hacer un paneo de la cantidad de pavas que calenté en aquella época. Tiene razón Claribel, querida, que ella esté calentando pavas, que esté chichoneando con tipos, no significa en absoluto que haya entregado su virginidad que para ella es tan valiosa. Así que no podemos juzgar con tu vara porque que vos tengas sexo y que seas una persona activa, querida, no te da derecho a pensar que todos somos iguales. Y a otro en ese tema, Silvia, porque el tema hormonal, y que alguien me ayude con esto, el tema hormonal no se puede manejar. Es decir, que en este caso, Romina tiene el deseo de llegar virgen a un matrimonio, pero eso no quiere decir que ella puede dominar su sistema hormonal. Y al cuerpo le pasan cosas cuando te acercás al cuerpo de otra persona. ¿Entienden lo que quiero decir? Y hay cosas que son difíciles de manejar. Bueno. Claro que hay cosas que son difíciles de manejar. Digo, me imagino yo, sensaciones, sentimientos físicos y no físicos que son muy difíciles. No sé cómo haces, Romina. La verdad que no sé cómo haces. Bueno, es...